A ver, vamos a hablar con este que también tiene una secundaria. ¡Las llaves de Dédalo han vuelto! ¡A que son brillantes! ¿Hay algún problema? Sí, perdón, es que estoy... Soy Nelly, por cierto. Estoy muy emocionada porque las llaves de Dédalo hayan vuelto. ¿Las llaves qué? Las llaves de Dédalo. Las habrás visto por ahí volando. Se rumorea que una antigua directora, la profesora Moulle, las encantó para proteger el contenido de unos armarios cerrados hace años. ¡Anda! El profesor Black no se molestó en romper el hechizo y las llaves vuelven cada pocos años. Deberías intentar coger una. ¿Por qué iba a hacerlo? Cada llave te llevará a un armario cerrado en algún lugar del castillo. Si consigues meter la llave en la cerradura del armario, lo cual no es nada fácil, tendrás una recompensa. Son los armarios esos con la cerradura de candad... O sea, con la... con el candadito... O sea, la forma esa de llave, ¿no? Que siempre me he preguntado para qué... ¿No vas a intentar completar el reto también? ¡Ugh! Lo he intentado, pero no paso ni de los primeros armarios. Quizá tú tengas más suerte. Me gustaría saber qué hay en los armarios. Oye, pues ahora que lo dices, yo también. ¿Por qué encantaría la profesora Moulle llaves voladoras? Según lo que he oído, la idea era mantener a Pips a raya, pero a saber si eso es cierto o no. Es un poltergeist. Pensaba que podía ir a casi cualquier sitio. Puede que lo intente. Espero que sí. De hecho, he oído que una de las llaves está en la torre de astronomía. Aguza el oído. Supongo que eso irá el... Espero que sigas algunas llaves. Si consigues abrir algún armario, me gustaría saber qué había dentro, si es que había algo. Vale. Oye, qué interesante. Tu actuación en varitas cruzadas fue fantástica. ¡Rebelio! Tienes un nivel muy avanzado en duelos. Sí, sí. Perdona, es que tengo prisa. Un gato. Para los gatos siempre tengo tiempo. Oh, cosita. Vale, pues vamos a ver qué le ha pasado al tío Roland. Y luego estaría guay pillar un... Se me ha quitado la misión, ¿verdad? Sí, bueno. Sé que tengo que ir aquí, así que... Ahora la cambio y la pongo para seguir. Me gustaría pillar un unicornio. Perdona, tengo prisa. Ese gato me mira con ojos seductores. Exactamente. O sea, prioridades. A ver, vamos a cambiar la misión. Porque a la torre de astronomía hemos ido hace nada. Entonces yo quiero esto. Ahí está. Uy, me dejo otra cosa. ¿Qué es esto? Vale, next. Pues venga. ¿Con quién se pegan esto? Lo has intentado. Los Robboot no se andan con chiquitas. Descendo. Con fringo. ¿Puedes pelear? ¡Muchiquito! ¿Lo intentas? ¡Vamos! ¿Dónde? Con fringo. ¿Quieres pelear? ¡Muchiquito! Ah, se están pegando con un... Incendio. Esta es la de la... La esta, ¿no? Sí, la de las botellas oscuras. Hay otro tío por allá arriba. ¿Qué? Tío, lobo, lo que sea. ¡Cesando! ¿En serio? Un galeón. Super solitario. Alguien se le ha caído a un galeón. Vale, pues nada, vamos. Pero aquí ya estuve, ¿no? ¡Rebelio! Sí. Vale, pues nada. Vamos a ver qué nos cuenta el... Espero que lo encontremos con vida. El río. Ej, que me he apartado. No me ha contado Ah, tendré que primero bloquear Hola, el antido No me ha contado Me habré equivocado, supongo O lo habré hecho muy raro ¿Aquí no hay nada? Debería ir por arriba, ¿no? Lo que no sé es si por arriba a la izquierda O por arriba a la derecha Nada Ni un paso más, dice ¿Cómo le estampo con descendo? Es que no controlo mi propia fuerza Esa hazaña es cuando vaya a usar la lengua Usar levioso y luego lo cortar Ah, vale, primero hay que subirlo Vale, como solo pone cortar Entonces voy a poner esto diferente Voy a cambiar A ver, quizá me pongo esto aquí Y esto así Y cambio esto Bueno, quizás, pero Esto aquí Y el Expelearmus Aquí El ministerio debería aflojar las riendas Sobre las artes oscuras Levioso Pero Con Fringo Tú eres quien salgó a Tridwell ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Ahí, ahí ¿Qué me hace falta? Oh, vale Vamos a ver Vamos a ver qué le ha pasado Al pobre tío Roblo Aquí hay algo No parece Pues hala, vamos Creo que hay muchas setas de estas Comparado con el resto El hechizo de explosión es con Fringo Ah, oh Ahí hay mucha gente ¿Y estos? Son duendes ¿Será el campamento del señor? Pues... Seguidores de Randrock Justo delante ¿Me enfrento a ellos O opto por la discreción? No, no Nos enfrentamos Tenemos aquí Otro hermano ¡Legioso! ¡Definto! ¡Ao, Fringo! ¡Nos peleamos! Tus hechizos Ni me tocan ¡Nos peleamos! ¡Mierda, tío! ¡Quita! No, durarás mucho ¡Legioso! ¡Definto! ¡Cofringo! ¡Retego! A ver, buen segundo ¡Tepulso! ¡Incendio! ¡Azio! ¡Ahí está! ¡Somos ya parables! ¡Tepulso! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Nos ha quitado! ¡Con esto no puedo! ¡Es pelearnos! ¡Ahora! ¡A averiguar qué ha pasado aquí! ¡Buena pregunta! ¡Yo digo que no está! ¡Espero que no esté! ¡Rebelio! ¡Nice! ¡Me queda igual! ¡Con las! ¡Ahí hay un! ¡Ah! ¡El diario será! ¡De este señor! ¡No sé por qué pensé que era Upalo y son los Horcloops estos! Adelaide dijo que su tío tenía notas de sus negocios Mapas Quizá estos puntos de referencia me lleven a él Vale Eh... Esa es la torre que acabamos de pasar No sé Hay... Hay cosas derruidas Y luego sigue No sé Exactamente no sé cuál es el mapa El diario del señor Ox La gente de Runrock ha aceptado reunirse conmigo Pero me siento algo incómoda al respecto Han cambiado sus peticiones Y se han enfadado cuando les he hecho preguntas He ido parte de su plan cuando hablaban en Duendigonza Quieren los depósitos de metales excepcionales que sirvan para taladrar No quiero que se enfaden más Ya que parecen un poco irascibles Y necesito esta transacción Quizá podamos llegar a un acuerdo O quizá no Rowland Ox ¡Rebelio! No sé yo si es worth it, eh Ponerse... Esto es... ¿Qué se supone que es la maderita esta? ¿Con fringo? ¿Estará aquí dentro? ¿Esto nos desaparece? Debería investigar No, no, a eso vamos Elena, hijo ¡Rebelio! ¿En serio? He venido aquí para... O sea... ¿Para un cofre? Oye A ver, voy a ponerme Porque creo que me han caído ya varias cosas Que me puedo derivar No, esto todavía no ¿Vale? Y Estos... Sí, ya lo llevo, ¿no? No O sea, algo mejor que... Bueno, no Voy con esto, ¿no? ¡Oh, qué mona! Vale Y... Nada, ¿no? Vale Perfecto Usa el mapa para seguir sus rastros ¡Rebelio! Aquí hay bichitos Me he ido ¡Uh! Hostia, espérate Tengo que ponerme... Eso Sin embargo Tenemos un buen botín Como recompensa Deberíamos estar orgullosos No vas a colaborar Veo He fallado Pero si le da la F ¿Dónde está? Acabemos con esto de una vez Es una pérdida de tiempo Ups Me van a ver, ¿no? Cuando acabemos Iré directamente A cabeza de puerco ¿Qué se va, tío? Bueno, ¿qué se va, tío? ¿Qué ha sido, tío? ¿Qué ha sido, tío? ¡Oh, no! ¡Pero, tío, 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 tío! ¡Dejes pelear, luz! ¡Levioso! ¡Para ahora mismo! ¡Calla, cojo! Que no me he descendo No eres rival para mí ¿Me he quitado el descendo? No lo veo Espera a que baje y verás No he acabado contigo ¡Cállate! ¡Qué rullo! Me lo he quitado ¡Ehm! ¿Dónde lo pongo? ¿Eso es todo? ¡Ja! Un munkal faría más daño ¡Nervioso! ¡Qué rullo! ¡Esto lo vas a lamentar! ¡Protego! ¡Desmarco! ¡Repulso! ¡Alcio! Lo logré Y unas winder Nada menos Bueno, llevamos unos cuantos ya, Elena No te sorprendas tanto Aquí hay una prueba de Merlin Que creo No sé si puedo hacer todavía Al ojo, Mora Perfecto ¿Puedo? No, no Es un... Es un... ¡Rebelio! ¿Y el bichito de antes? Por eso es un conejito, ¿no? No, ahí es más o menos Ahí, este es el que se queda todo lo que brilla ¿Verdad? La profesora Halloween no se lo va a creer El que va siempre con escamando Bueno, lo va persiguiendo Vale, usa el mapa Usa el mapa ¿Sabes? A ver Aquí hay algo... Roto ¿Qué es lo que yo decía? A ver Inventario Es este mapa, ¿no? A ver Entiendo que es... Esto es lo que... Lo que estamos viendo ahí enfrente O será esto Hay que seguir el camino ¿Hacia dónde? Ah, no, espera Este es el campamento Ah, no Empiezas aquí Y tienes que llegar aquí ¿No? Estás en el campamento Y tienes que seguir unas piedras Ok Entonces el campamento No creo que sea tan fácil Como seguir el camino ¿Verdad? No creo yo que sea tan fácil Como seguir el camino Pero bueno Además de aquí vengo, ¿no? Estaría deshaciendo Yo creo que por aquí no es A ver Lo que pasa es que no sé Cuántos caminos hay Eso no está dibujado, ¿no? Buah, soy malísima Interpretando estos... Estos mapas, ¿eh? A ver esto Y esto A ver Salimos del campamento Por el camino Y hay que ir siguiendo el camino O sea, es que no hay Ni que desviarse Pero la pregunta es ¿Para dónde yo he venido? ¿O para otro lado? Voy a comprobarlo Voy a comprobar... Uy, ahí hay alguien, ¿no? Ven aquí Oye, pues creo que te impresionaste Y podrías estar Que me acabo de marcar Un 3 contra 1 No Digo, ¿eh? ¿Por dónde he venido? Ya me he perdido Yo he bajado por aquí Es que me he tirado, ¿verdad? Vale, este es el campamento Y no hay más caminos O sea, tiene que ser por ahí Sí o sí, ¿no? Este es el campamento Entonces Si seguimos el mapa No Campamento Salimos de ahí Por el camino Y seguimos, seguimos, seguimos Hasta Vete a saber dónde Pero no pone ni puentes Ni nada O sea, debería haber Unas piedras Eso con una rama No creo que sea muy lejos Pero yo qué sé Vamos a ver Si vemos algo De lo que se ve En el mapa Y si no Y si no lo dejaré El camino es este, ¿no? Sí Una formación rocosa Es la primera indicación Del mapa Ahora viene el árbol Así que vamos bien Vale Pues voy a dejar A los enemigos Y a seguir por aquí Entonces Árbol torcido Es este, ¿no? Es esto de aquí Es este árbol, ¿no? ¿No debería ser ese árbol? Pero ahora no ha dicho nada A mi personaje Debería ser este, ¿no? El tema es Sigo recto ¿Por qué me desvío? Porque soy retrasada A ver Hemos llegado A la rocosa Y es este, ¿no? Entiendo que será este Entonces hay que seguir Voy a seguir recto Si no Siempre sabemos Que se puede ir por arriba Yo creo que es ese Vale 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 Y aquí hay cartel ¿Qué ha pasado? Un árbol torcido Como decía el mapa La torre en ruinas No debería quedar lejos ¿Dónde ha visto él? ¿Dónde está? ¿No llevo la magia? ¿Yo? ¿Yo? Paso de la baña Ocho patas son demasiadas Verdad Pero aquí hay algo más, ¿no? Debería girarme ¿No hay nada? Ah, sí ¿Puedo salir? Vale Vale Me he perdido Me he desubicado Entonces tengo que seguir El camino ese Ha dicho que la torre No debería estar muy lejos Voy a suponer Que era por aquí No es esto, ¿no? Esto yo creo que es lo que decía La tercera ubicación De lo del mapa A ver Sí, ¿no? Quizás estoy aquí Porque no creo que haya llegado Ya destino Además, todo el mundo sabe Que viaje antes que destino Pero es final de camino esto ¿Dónde está el opalo? Tío, los bugs estos De que el opalo Estén dentro de la piedra Mal, ¿eh? Quizás de conseguir por aquí Ve a ver De pulso Acción Protego Levioso Defiendo Descendo De pulso Acción Levioso No me gustan nada Estos bichos ¿Hay un bicho? Ha sonado que había un bicho ¿Será aquello del fondo? No tengo ni idea Me he desubicado hace rato Porque no ha No ha dicho que haya llegado A la tercera ubicación Pero vamos Allá hay luz Hostia Aquí hay mucho bicho, ¿eh? Oh, no le he dado Pero bueno Te desviaste en el cruce Pero si no había más camino Bueno, aquí hay cosas Y unos polvos flu Que me vendrá bien Así que sin problema La guía de campo La guía de campo es un recurso Muy útil Me encanta ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Descendo! No te saldrás con la tuya Desarma un enemigo ¿Dónde he llegado? ¿Qué es esto? ¿Dónde he venido? ¿Dónde he venido? ¿Dónde he venido para allá, no? ¿No puedo subir por aquí? Pensaba que era para subir Y luego para usarlo A ver, espérate Porque es que Me voy a quitar esto un segundo A ver, ¿qué me falta? Esta no la tengo Glacius no la llevo Debería haber las cosas Un poco más organizadas A ver, expeliarmo Glacius lo voy a poner aquí Entonces El de pulso Quizá aquí Y este aquí Y que me falta Nada, ¿no? Bueno, este Y este Y Yo qué sé Por llevar al hombre Espera, espera, espera Voy a esperar Un momentito Y lo vemos En el siguiente capítulo Gracias.